¡Hola a todos! En este vídeo os traigo como hacer pasta de sal para moldear frigoríficas. Para ello vamos a necesitar harina de trigo, sal, agua, un bol y una cuchara. En primer lugar vamos a añadir dos cucharas de harina y una de sal. Y hasta seguido lo mezclamos. Recordar siempre que hay que añadir el doble de harina que de sal. Por ejemplo, si añadís cuatro cucharas de harina, tendrís que echar de sal 2. Una vez que lo tengáis mezclado, vamos echando agua poquito a poco y removemos. Ir poco a poco y si os queda la mezcla demasiado aguada, añadir una sal. Esta pasta es ideal para moldear figuritas al igual que la porcelana fría o el pimo, pero con la ventaja que no necesita horno, sino simplemente secar al aire libre. Y si os sobra, la podéis conservar en el frigorífico durante un mes. No dudéis en utilizar las manos también para mezclar. Para saber que la mezcla está lista, esta no debe de pegarse a nuestras manos. Debe de quedarnos así. Una vez hecha con la ayuda de un plástico de cocina, lo envolvemos bien y lo metemos al frigorífico durante 30 minutos. Y ya la tenéis lista para moldear. Para más información, os espero en mi blog.